Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos con el vecino Silvestre Arteaga, plantea Elías. Queremos tener opciones para que el condominio sea más productivo y los vecinos que lo deseen sean emprendedores. Elías, ¿qué opciones tenemos? Tienes un montón de opciones. En el caso de condominios productivos, tienes la posibilidad de la utilización de la azotea para fines publicitarios, de antenas de telefonía, tienes las fachadas para las vallas, tienes la utilización de crear nuevos puestos en el estacionamiento, una utilización mucho más creativa, mucho más productiva de las áreas comunes y de la sala de fiesta, algún tipo de contribuciones o de eventos especiales que se hagan en el condominio. Eso es para el condominio. Y a los vecinos emprendedores, ponerlos en contacto con las empresas que le están ofreciendo a los vecinos que desarrollen su actividad comercial en alianza con ellos. Una muy buena noticia. A finales de este mes, en alianza con la Cámara de Comercio de Caracas, en sus instalaciones, vamos a tener un encuentro, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, pero un encuentro presencial para que estas empresas hagan sus propuestas a los condominios, los condominios estén allí y luego tener una suerte de expo, lo dirían en el mundo comercial, rueda de negocio, o sea que los condominios entren en contacto directamente. Mire, yo quiero representar su empresa de venta de productos de limpieza o de higiene o de bombillos, o yo quiero representar sus servicios de atención domiciliaria medicinal. Perfecto. Y también, yo soy una empresa de telefonía, el tipo de edificio que yo necesito para alquilar, para llegar a un acuerdo para el uso de las antenas es de tal naturaleza. Y allí se pongan, hay que facilitar esto, Juan Eleazar, porque vimos lo de la reconversión económica, no pareciera que haya una perspectiva de mejora de la economía venezolana, así que hay que seguir guapiando y preparando el condominio para producir más y mejor. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!